Valle de Santiago está en riesgo de perder una de las siete luminarias a consecuencia de un banco de material que opera ilegalmente en este sitio, declarado como zona natural protegida. El municipio se distingue por los siete volcanes que son Olla de Álvarez, Olla de Cíntora, Rincón de Parangueo, La Alberca, Olla de Solís, Olla de San Nicolás de Parangueo, Olla de Flores y recientemente se ha considerado a otro en la batea. Pero no solo es uno, la administración tiene identificados en total a ocho bancos de material que a diferencia de los 22 que operan de manera regular, no cuentan con permisos ni reforestan las zonas explotadas. El banco de material ha invadido el volcán ubicado en Olla de Cíntora y lleva al menos tres años extrayendo tepetate, tierra amarilla, grava y arena. Inclusive si ustedes fueron, vieron que ya una parte de la cresta del volcán ya la tumbaron, se les tienen hasta una denuncia ya a estas personas por medio de la SEMARNAP, el Instituto de Ecología del Estado también ya les ha venido a llamar la atención y en particular su servidor también los ha ido a visitar. Yo siento que a lo mejor ahí es ponernos en coordinación los tres, el ámbito federal, estatal y municipal para poder hacer acciones más concretas. Además la flora y fauna del lugar se ha ido extinguiendo. Con la vegetación y todos los animalitos que ahí se dan todavía que son las especies de las ardillas, las víboras, algunos roedores, pues ya desaparecieron porque les rompieron su hábitat natural. ¿Y en cuanto a plantas, qué tipo de árboles son como más comunes? Pues el mezquite ya ves que ahorita inclusive el mezquite ya está decretado a nivel nacional que se está extinguiendo, ya inclusive el Departamento de Ecología aquí municipal ya no estamos dando permiso solamente que sean muy necesarios. El martes personal de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, PAOT, junto con la Dirección de Ecología, acudieron a este sitio para clausurarlo, sin embargo el miércoles nuevamente decenas de tolvas cargaban material. Los bancos irregulares están ubicados hacia Yuridia, cinco de ellos a la altura de la Comunidad Magdalena de Araseo. Con información de Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.